Los pensionistas de comisiones obreras han presentado esta mañana un escrito en el que reclaman la revalorización de sus pensiones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una reivindicación que aparece detallada en el punto número 2 de este escrito. El objetivo de esta solicitud es que se me abone la revalorización de mi pensión correspondiente al periodo 1 del 1 del 2012 hasta el 30 del 11 del 2013, en función del IPC real de noviembre de este año, que era el 2,9, superior al 1% previsto por el Gobierno. Y es que en noviembre de 2012 subió el IPC un 2,9%, pero las pensiones han subido solamente un 1%. Reclaman que se aumente sus pensiones el 1,9% restante y para ello uno de los pasos es que este documento sea sellado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque no es la única institución que ha recibido este escrito. En el momento, mira, otros documentos se han presentado en la censura del pueblo, a Tribunal Constitucional. Víspera de Navidad presentamos aquí en la subredicción del Gobierno otro documento parecido a este y ahora vamos a hacer este. Y después, pues ya te digo, no sé si en Madrid posiblemente hagamos algo a nivel estatal. Se trata de una iniciativa que lleva en marcha desde el pasado mes de diciembre. Estos pensionistas aseguran ser conscientes de que alcanzar su objetivo es difícil, pero seguirán luchando para conseguirlo. Puede que incluso la movilización se traslade a Madrid para hacerla a nivel nacional.